¿Pero qué pasa, pichas bravas? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo bien. Oye, antes que nada, antes de empezar este vídeo, os quiero dar las gracias. Hemos pasado ya los 55.000 suscriptores. El anterior vlog que subí del último partido del Real Valladolid llegó a ser número uno en tendencias en Ecuador. Así que les quiero dar un besito en los morros, un besito de compas. ¡Arriba los compas! Y, oye, muchas gracias por todo este apoyo, de verdad. Esto también es vuestro. Mi casa no puede ser vuestra, mis gatos tampoco son vuestros, pero, coño, el canal, de verdad, que no lo siento mío, que siento que es algo de todos. Así que si estás viendo este vídeo y todavía no te has suscrito, pues oye, pues tú te lo pierdes. Y ahora vamos al lío, ¿vale? Porque hoy me apetece reaccionar, lo he estado viendo. Tengo que reaccionar a Alberto Spencer, que lo puse. Os debo otro vídeo de fútbol latinoamericano out of context, que salió también en la encuesta que hice también en el botón de comunidad. Estoy haciendo también directos en Twitch, así que si quieres pasarte por Twitch, estamos también dándole caña al modo carrera. Tengo que ir también a un restaurante ecuatoriano a probar comida. Que me habéis dicho que vaya a probar comida, pues yo tengo muchas ganas de probar el encebollado. No sé si me gustará, yo creo que no. El pescado al mar, es lo único que le pido a esta vida. El pescado libre en el mar. En mi cuerpo no entra. Y hoy me apetecía reaccionar a celebraciones prohibidas en el fútbol del canal Tiro Libre, ¿vale? Os dejaré abajo el enlace por si queréis ir a echarle un vistazo al vídeo original o al canal, que tiene contenido que está muy bien, la verdad. Y vamos al lío. Bueno, como termine un manarrestado la tenemos, ¿eh? ¿Se puede llegar a expulsar de por vida a un jugador? Si quieres aprenderte con la lectura de cada celebración y sus correspondientes consecuencias, te invito a que te quedes conmigo hasta el final de este vídeo para descubrirlas todas. Gareth Bale no solo se burló de los fanáticos, su celebración le faltó al respeto a un club entero. Para ello nos vamos al año 2019 cuando el galés jugaba para el Real Madrid. Entonces, en un partido contra el Atlético de Madrid, rival de la misma ciudad, se presentó un juego muy ríspido y muy competitivo, en comparación a cualquier otro, por lo que Gareth Bale tenía un plan para celebrar el gol. Bueno, no es gran cosa. Esto es cortecito, o sea, no está haciendo así, ¿sabes? Está haciendo así. ¿Lo consideráis corte de mangas esto? Y estoy seguro que sabes lo que quiso decir con ese gesto. Por esta acción, el futbolista galés tuvo que enfrentar una suspensión de 12 partidos. ¡12 partidos! ¡12 partidos! Partidos pocos ha jugado con el Real Madrid. O sea, yo creo que este man tenía vacaciones ya planeadas y dijo, joder, me coincide con Liga, anda a tomar por culo. Las celebraciones irrespetuosas para los fanáticos apenas estamos empezando, porque la burla de Vinicius Junior fue tan irrespetuosa que todo su equipo fue vetado de un estadio. Bueno, chavales, de momento dos estamos viendo y la primera de Bale, la segunda de Vinicius, todos jugadores del Real Madrid. ¿Qué está pasando aquí? ¿Es el Real Madrid el equipo más irrespetuoso del mundo? Opinemos. En el año 2018, Vinicius y el Flamengo iban a disputar un partido contra el Botafogo, pero este no era cualquier partido. Si el Flamengo ganaba, aseguraban un lugar en la final de la Copa Guanabara. Pero cuando el juego estaba finalizando en el minuto 94, Vinicius quería finalizar las cosas de una vez por todas y estuvo esperando durante 10 años para sacar una burla con una vergonzosa historia detrás. 10 años, mi man, 10 años esperando para vengarse de alguien, o sea, ni mi ex. Para saber de esta historia, nos remontamos al año 2008, cuando el Botafogo sufrió una dura derrota que le rompió el corazón. Y en la conferencia de prensa después del partido, los jugadores no solo se quejaron del árbitro, sino que también estaban llorando. Así que ese día, Vinicius... Va a hacer algo así seguro, les va a llamar llorones seguro. ...no sabía cómo crear caos. Y ahí fue cuando las cosas se tornaron irrespetuosas. Bueno, con un gol como ese puedes celebrarlo como quieras, aunque de igual manera fue bastante ofensivo. Después de esto, se negaron a dejar entrar a Vinicius y a sus compañeros a su estadio nunca más. Vetado Vinicius y todos sus compañeros del Flamengo, ¿no? O el Botafogo, el Flamengo. O sea, no podían jugar esos manes ahí, ¿por qué? Porque los iban a palear, entiendo. Solo porque Vinicius no pidió disculpas. A pesar de que la celebración del brasileño fue controversial, lo que hizo Kai Kamara, solo lo podrás ver en OnlyFans. Bueno, ¿cómo se pone este vídeo, no? Chicos, más 18, ¿vale? A partir de aquí más 18. 16, Kamara y el New England Revolution jugaban contra el Montreal Impact en un día decisivo. Y cuando el New England supo que ganando o perdiendo clasificarían igualmente a los play-off de la MLS, Kamara y el resto de los jugadores querían terminar la temporada de forma explosiva. Ellos estuvieron dominando el partido desde el inicio y desde el minuto 60 se podría decir que ya estaba en hartos. Puede ser que por los árbitros, siendo varios de los jugadores amonestados. Así que en el minuto 70, Kamara quería empujarlos al precipicio. A mí esto me da risa, ¿eh? Pero ¿y esta celebración? ¿Esta celebración? ¿Pero qué está haciendo este man? Este man se ha fumado cuatro porros, ¿pero qué está haciendo este tío? Pero aparentemente, este futbolista no aprendió la lección, ya que pocas semanas antes, el jugador de la NFL, Antonio Brown, hizo el mismo movimiento y fue multado con más de seis... Pero esto es twerk, esto es perreo. ¿De verdad? ¿De verdad te van a sacar una amarilla por esto? ¡6.000 dólares al de la NFL! Lo que no sorprende que el árbitro le haya sacado una tarjeta amarilla a Kamara. Honestamente, esta celebración fue divertida, pero la celebración de Giorgios Katidis lo expulsó del fútbol de por vida. Verás, en el año 2013, Giorgios y su equipo de aquel entonces, el AEK de Atenas, tenían un partido contra el Beria, y pocos sabían que este juego estuvo a punto de pasar a la historia, porque acercándose a los minutos finales, con el juego empatado 1-1, ambos equipos iban desesperadamente al ataque. Pero cuando el AEK de Atenas tenía el balón para una jugada final, sobre esto sí no puedo hacer ninguna broma, porque Katidis celebró el gol con un saludo nazi. ¿Qué hace? ¿Pero qué hace ese tío? Lo que desató una controversia mundial, y esto lo supo la Federación Griega de Fútbol. No podían tomar esta situación a la ligera, expulsaron a Katidis de la selección nacional de por vida. Pero tan controversial como esto, fue lo que hizo Robbie Fowler después de un gol, lo cual lo llevó a que lo sancionaran con una de las multas más grandes de la historia de la liga inglesa. Hostia, muy guapa la camiseta hasta de Liverpool, eh. Nos remontamos al año 1999, cuando Fowler jugaba en el Liverpool, y era un futbolista tan impresionante que sus fanáticos lo apodaron Dios. Y en un partido contra el Everton, los fanáticos de este equipo lo querían sacar de concentración. Contra el Everton, o sea, derbi. Ya que se desataron rumores acerca de que Fowler abusaba de las drogas, y por supuesto que se lo recordarían constantemente durante el partido. Pero no iba a dejar pasar por alto estas acusaciones, así que cuando Robbie tuvo la oportunidad de tirar un penalti, respondió a esas acusaciones de manera... ¡¿Cómo?! ¡Se pasó de la raya, amigos! ¡Se pasó de la raya! Esta celebración le costó a Fowler cuatro juegos de suspensión, y en ese tiempo se le impuso una de las más grandes multas en la historia de la Premier League. ¿Te imaginas? 10 euros la multa. 44.000 dólares. Al menos, esta celebración tenía algún sentido, a diferencia de la celebración de Neymar. Pasemos al año 2011. Increíblemente, Neymar fue expulsado del partido por su propia cara. ¿Cómo? ¡Te expulsan por tu propia cara! Neymar, encima, que es guapo. A ver, yo con esta cara no me expulsarían jamás, pero tú con la que tienes, amigo, o cualquiera del chat, o cualquiera que esté comentando aquí abajo, o sea, no os dejaban ni subir a un campo de fútbol, ¿eh? Ánimo, amigos. La belleza es pura genética. No habéis sido bendecidos por Dios. Te amo, Jesucristo, baby. Un partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre el Santos de Brasil y Colo Colo de Chile. En ese momento, el brasileño ya estaba empezando a escribir su nombre en el mundo del fútbol. A lo largo del partido, Santos estaba dominando el partido. Y en el minuto 51, Santos tenía el balón. Y una vez que lo tomó Neymar, ya tenía el gol en su mente, y ocurrió esto. Pues pones una careta, vaya, con su propia cara. Esto, Neymar, una segunda tarjeta amarilla, y por ende, la expulsión del partido, y obviamente, esto le hizo molestar mucho. A ver, yo te digo una cosa, ¿eh? Lo de ponerte una careta y tal, no se puede. No se puede. Enfádate y haz lo que te dé la gana. Pero bueno, si encima tienes amarilla, y celebras el gol así, es que eres bobo. Hijo mío, eres bobo. Te lo estoy diciendo así, así de claro. Mírame a los ojos. Eres bobo. Pero hablemos ahora de las celebraciones donde robas a alguien, como lo hizo el futbolista colombiano Teófilo Gutiérrez. Esta celebración ocurrió en la Europa League del año 2015, en un partido entre el Sporting de Lisboa y el Besiktas. El Sporting necesitaba desesperadamente ganar el partido, de lo contrario, sería eliminado del torneo. Y en el primer tiempo empezaron perdiendo por 1-0, pero el Sporting iba al ataque y parecía indetenible. Pero llegado el minuto 67, Gutiérrez no solo quería terminar las cosas del todo, también quería enviar un mensaje. Pero como ves, falló en el intento de su celebración. ¡Hostia, le ha cogido el spray al árbitro! Y de paso, le sacaron una tarjeta amarilla. Aunque esta celebración no fue tan vergonzosa como la de Niklas Bedner. Es que le podía haber expulsado perfectamente, ¿eh? ¿Para qué cojones me está cogiendo el spray? A ver, habría molado más que en vez de ponerlo ahí abajo en el césped o algo, con el spray, se lo hubiese echado en la mano y hubiese hecho así, como para afeitarse. Habría estado bien de pana eso, ¿eh? En la cual se expuso en televisión en directo. Era la Eurocopa del 2012 y su selección Dinamarca iba a disputar el segundo partido del grupo contra Portugal. Sabemos que la Eurocopa no es un torneo usual, ya que los jugadores luchan por sus países. Así que, con la gente alrededor del mundo mirando, el futbolista danés tenía planteada una celebración especial nunca antes vista. Dinamarca estaba siendo dominada en el juego con un marcador en contra de 2 a 0. Y Bedner se estaba preocupando, por lo que en el minuto 41 remató de cabeza para darle un impulso a su equipo y anotó un gol. Pero Dinamarca seguía detrás del marcador, así que no era el momento para hacerlo. Niklas y su equipo se mantuvieron luchando hasta que en el minuto 79, cuando el gol venía hacia él por el aire, tuvo la oportunidad de empatar el juego. Bueno, parece que se emocionó algo de más. El danés decidió mostrarle al mundo de lo que estaba hecho, mostrando su amuleto de la suerte, su ropa interior Paddy Power. Y a pesar de que Dinamarca empató el juego, lo perderían con un marcador de 3 a 2. Y por esta exposición mundial fue multado con 135.000 dólares y un partido de suspensión. Joder, 135.000 dólares por enseñar los calzoncillos, tío. Y yo que los míos, que en vez de Calvin Klein, los tengo de Calvin Klein, que encima son falsos, es que vergüenza. Yo jamás podría hacer eso, de verdad. Ahora vamos con una celebración mucho peor, la de Isa Alexander, ya que esta celebración fue totalmente racista. Verás, en el año 2020, Isa estaba completamente loco jugando con el Persépolis de Irán, marcando 4 goles en sus últimos 3 partidos y estaba teniendo otra impresionante actuación en los cuartos de final de la Liga de Campeones de Asia contra el Pakator de Uzbekistán. Donde durante ese partido, marcó un gol que ayudó a su equipo a ponerse 2 a 0 por encima del marcador. E hizo estallar algo que lo haría conocido por toda su carrera, la marca de su celebración. Pero fue durante ese juego que la gente se dio cuenta de lo que realmente estaba haciendo. Contra los asiáticos. A lo largo de los años, las personas pensaban que podían una cara graciosa para convertirse en un meme, pero en cambio, realmente se estaba burlando de los asiáticos, poniendo sus ojos en la forma característica particular de la gente proveniente de muchos países asiáticos, en televisión en vivo, mientras jugaba en la Liga de Campeones de Asia. La Federación Asiática de Fútbol investigó a profundidad esta situación para descubrir la verdad y lógicamente no pensaban que la celebración era tan graciosa. Entonces, justo antes de la semifinal de la Liga de Campeones de Asia, el juego más importante en la vida de este futbolista, la Federación Asiática de Fútbol lo expulsó del torneo, lo multó con 10.000 dólares y lo suspendió del fútbol por seis meses. ¿Y sabes qué es lo que hizo esa noche ese man mientras se iba a ver el partido que jamás podría jugar porque estaba expulsado? Se pidió un chino para cenar. No los culpo. Eso fue realmente irrespetuoso, lo cual me hace recordar a una celebración de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo y la Juventus estaban en una situación muy complicada, ya que durante los octavos de final de la Champions en el partido de ida, la Juventus cayó ante el Atlético de Madrid por un marcador de 2 a 0. Entonces, para remontar un resultado como... Esta es la del Cholo, esta es cojonuda, ¿eh? Mira el Cholo ahí, pa, 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 toma huevos del Cholo. Pero si alguien puede hacer eso es Cristiano Ronaldo. Así que en el partido de vuelta, él estaba en una misión. La Juventus dominó el primer tiempo colocando el marcador global 2 a 2. Y cuando el partido estaba finalizando en el minuto 85, Cristiano Ronaldo enloqueció un poco. A pesar que Cristiano puso a su equipo de regreso ganando el partido... Es que me hace mucha gracia, ¿eh? Me hace mucha gracia esto. A ver, si lo haces y tienes huevos, nunca mejor dicho, de hacer esa celebración, pues luego te los comes. Igual que los tienes, los comes. No le pareció tan graciosa esa celebración, por lo que le impusieron una multa de 23.000 dólares. Chicos, hasta aquí el vídeo. Decidme qué celebración os ha sorprendido más. No sé, macho. Yo me he quedado un poco rayado con todo lo racista y con todo lo fascista que puede llegar a ser la gente. Pero, la verdad, no me lo esperaba. Es que luego, al final, esto es un deporte. Es lo más puro que hay. Y llevar ahí esas cosas es que no me entra en la cabeza, de verdad. Y nada, que si os ha gustado, pues ya sabéis. Ponedme abajo un comentario qué os ha parecido el vídeo, las celebraciones, dando un poquito vuestra opinión. Suscribíos si os ha gustado. Y si os ha gustado también, pues deja un buen like. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!